Y bueno, aquí tenemos a Patria Libre. Vamos a ver qué hay dentro de la cajita de Patria Libre. Tengo que decir que esta es una edición que Malinche Games nos proporcionó para que ustedes puedan ver lo que hay dentro de la caja. Esta caja es la edición Rite, la que puedes conseguir. Y hay algunos elementos de Kickstarter que les voy a mostrar más adelante. Esos elementos no los vas a poder conseguir en tienda, pero se pueden conseguir con Malinche Games directamente en los eventos en los que esté presente. Patria Libre es un jueguito en el que vamos a jugar por equipos y vamos a representar la independencia de México. Vamos a estar peleando por algún control de áreas. También vamos a tratar de conseguir puntos. Y vamos a tratar de estar consiguiendo varias cartas que nos van a permitir hacer combitos y demás con nuestro sistema de acciones. Y pues vamos a quitar el celofán para darle el vistazo. Y listo. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar es con el instructivo. Viene en dos idiomas, en inglés y en español. Vamos a echarle ahorita un vistazo rápido al instructivo en español. Ya en el canal hay contenido de este juego donde te puedes dar una idea de cómo se juega. Pero esta es la primera vez que le he hecho un vistazo a la versión ya definitiva. La verdad el papel del instructivo es muy bueno. Tiene un poquito más del texto del que me gustaría ver en un manual. Sí creo que le falta uno que otro ejemplo. Pero la verdad es que está bien explicado. Y una vez que le entiendes, con esta guía del jugador es más que suficiente. Viene también en dos idiomas. Y aquí tenemos el tablerito. El tablero está algo grande como para caber en la toma. Pero ya les estoy mostrando más a detalle todo. La verdad la calidad y el acabado del mismo es muy bueno. Y como detalle adicional del otro lado está una copia de la independencia de México. La verdad ese detallito no era necesario, pero se aprecia muchísimo. Y aquí nos encontramos con el primer troquel. Vamos a ver qué tan bien sale. Este me costó un poquito de trabajo, pero vamos a ver en general. Creo que es por la forma específica de las losetas de orden. Pero aquí podemos ver que estas losetas de orden nos van a venir por los dos lados. Y este es todo el corazón del juego. Vamos a poder estar seleccionando las órdenes. Y tenemos que administrarlas ya que solamente está un lado disponible. Y al momento que las recogemos está el otro lado. Es un sistema que la verdad yo disfruto bastante. Y me da gusto ver que el cartoncito la verdad es de buena calidad. Como pueden ver no es un cartón súper grueso, pero tampoco es delgado. La verdad es un buen cartón. Si no, no le voy a poner peros. Tenemos más troquel. Aquí vemos los demás colores de jugadores. Tenemos aquí un poquito de cosas extra que vamos a estar usando. Monedas, los tokens para el sistema de péndulo. Que es un sistema interesante de recompensas y castigos que tiene el juego. Tenemos aquí las cartas circulares. Como saben no soy tan fan de que sean circulares porque no se pueden enmicar. Pero ahorita les echamos un vistazo. Y aquí tenemos la maderita. La calidad de la madera es muy buena. La pintura se siente bien. La verdad no es rasposa como en algunas otras situaciones. Y pues estos detallitos del cañón, el caballito. La verdad hace que brille mucho en la mesa. Tenemos los standees de acrílico que vamos a estar usando para nuestros personajes. Si vaquearon la versión de Kickstarter. Hay unos archivos para imprimir en 3D gratis. Aquí tenemos los tableros de jugador. La verdad este detalle no lo había visto. Aquí viene qué cartas cada uno de los jugadores puede estar usando. Para que sea más fácil de identificar. La calidad del papel es muy bueno. Es un acabado lino. No sé si se va a alcanzar a ver en la pantalla. Pero ahí con el reflejo creo que pueden ver la textura. La verdad es un muy buen papel. Y finalmente aquí tenemos el tablerito de péndulo. Donde vamos a estar perdiendo y ganando reputación. Y dependiendo de eso vamos a estar ganando o perdiendo recompensas. Pero la verdad el sistema de sacrificio entre cuando quiero tener recompensas. Cuando quiero tener penalizaciones es muy bueno. Y bueno pues la primera cosa que quiero mostrarles del Kickstarter son las moneditas de metal. La verdad son muy bonitas las monedas. Se sienten bien, tienen buen peso. Y pues ya saben que yo soy fan de las monedas de metal. Así que qué mejor tenerlas para el juego. La otra cosa que podemos encontrar en esto exclusivo del Kickstarter. O como dije que pueden como seguir con Saúl en Malinche Games. En cualquier evento en que lo vean. Es la facción Napoleónica. La cual nos permite jugar en solitario. Pero al mismo tiempo nos permite jugar una variante de tres jugadores. El cual hace que el tercer jugador se haga cargo de la facción Napoleónica. Vamos a verlo rápido para ver qué trae. No espero que haya mucho. Está el cartón. Los instructivos en inglés y en español. Ya lo último que hay en cuanto a las exclusivas de Kickstarter. Son este pequeño contenido. Trae las cajas para que puedas guardar todos los componentes dentro de la misma caja base. Trae más piecitas de madera para sustituir los contadores de puntos. Y al mismo tiempo los contadores que vamos a usar en el track de reputación. Y pues aquí de una descripción de lo que trae. Incluyendo un link para imprimir tus archivos 3D. Y pues ya nada más vamos a darle un último vistazo a las cartas. Tengo curiosidad porque creo que tienen también un acabado lino. Y sí, la verdad es que el material está un poquito suave para mi gusto. Tampoco es que las cartas sean súper frágiles. De todas formas les voy a hacer close-up de algunas de ellas. Y estas son las cartas que van a permitirnos pues estar obteniendo nuevos personajes. Y estar todavía jugando más con bitos en las órdenes que estemos lanzando. Va a haber algunas que solamente una facción las puede usar. Otras que no les importa y cualquier facción las va a poder estar jugando. Pero lo interesante de estas cartas es que para poder jugarlas. Tienes que sacrificar una de tus órdenes colocando la carta encima. Haciendo todavía más interesante la administración de acciones. Hay algunas cartas de un solo uso que tienen el rayito. Hay algunos personajes que nos van a permitir acompañar a nuestros líderes. Hay varias cartitas y nos va a permitir estar explorando todo lo que hay en el juego. Los combos que podemos estar armando. Y la verdad estas cartitas agregan muchísima rejugabilidad y profundidad al juego. La verdad es que la calidad de componentes es muchísimo mayor a la que yo hubiera esperado. Y estoy muy contento con esto. Y bueno eso es todo lo que hay en la caja base. Más algunos extras de Kickstarter en Patria Libre. Y bueno esperen un poquito más de contenido de Patria Libre. Les voy a traer la reseña definitiva ya a lo que pienso de la edición final del juego. Ha sido un gustazo haber visto cómo va evolucionando poco a poco. Y me da mucho gusto que haya terminado en un producto que la verdad sus componentes tienen muy muy buena calidad. Así que si les gustó este video y quieren estar pendientes de la reseña de Patria Libre. Por favor no olviden suscribirse y activar la campanita. Y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Gracias!